Y bueno, pues tenemos, mirad que temperatura tenemos, en el exterior ahora mismo 8.8, en el interior de la azotea 10.1 y dentro del envenadero 14.6. Mirad que diferencia, y acabamos de enchufar ahora mismo el Inventico S. Es una diferencia bastante buena, ¿no? Pues a veces puede estar aquí bastante bien. A ver como tengo las manos ahora mismo, está otra plantando. Y bueno, esto lo acabo de enchufar ahora mismo, hace un 20 o un hotillo o media hora. Cuando lleve más ratillo, subirá la temperatura aquí un poquito más. Que veo que ya baja demasiado. Cuidado, le enchufo esa barra. Eso es que ya, eso ya lo tengo preparado para el invierno, cuando esté esto bajo cero. Y bueno, mirad, va subiendo 14.7, 14.8, ¿ves? No para de subir. Vamos a subir arriba, vamos a ver a qué temperatura está el invenadero ahora mismo. Porque están bajando las temperaturas, tengo un frío que no vea. Hace un frío que no te lo pueden imaginar. Y esto para una pente no es muy bueno, que digamos. Pusieron que iban a bajar las temperaturas, pero no tanto. Así que vamos a mirar a ver cómo van las cosillas por aquí. Vamos a ver la temperatura, a ver cómo va. Buah, la madre mía. Mirad. Tenemos una temperatura en el exterior, afuera, en la calle, de 6.6. Dentro de la azotea, 7.4. Y dentro del invernadero tenemos 11.9. Tenemos 12 grados. Y... Lo he enchufado hace un ratico. La estufilla esta. Porque es que hace mucho frío ya aquí dentro. Y... No quiero que se me mueran las nesventes. Si veo que sigue bajando la temperatura, pues... Hay que darle a la caña a las mantas térmicas y enchufarla. Y bueno... Y voy a subir arriba a ver la temperatura, a ver cuánto están las nesventes. Ahora mismo tiene una temperatura de 12 grados. Lo pueden soportar. Pero de ahí ya para abajo no me gusta ni el pelo. Así que... Voy a seguir... Voy a seguir... Subiendo aquí arriba. De vez en cuando. Al abrir, puedo decir, me perderá un poco. Pero bueno... 12.2 es el calor corporal de mi cuerpo. Ha subido un poco en el invernadero. Pero mirad que... Pero mirad que... Que pasote. Mirad... Te lo damos en el exterior. 6.6. Y dentro del invernadero... 12.3 ahora mismo. Y si nos vamos a otro termómetro digital... Ahora mismo si tenemos... 4 grados y pico. ¡Vualá! De mínima. Y eso es... Mucho frío. Tengo las manos congeladas. Y bueno... Así que... Este marca 6.6 de... De mínima. Y este me marca 4.6. Pero bueno... Estándola de repente a 12.0 grados más o menos... No me hace falta aún... Enchufar las mantas térmicas.